7 personas murieron, entre ellos 3 menores de edad, además de 4 lesionados, fue el saldo de un choque múltiple entre un trailer y dos vehículos compactos registrado en el kilómetro 25 de la carretera Zaragoza-González. Las unidades involucradas en el trágico accidente son un vehículo Atos y un vehículo Nissan Platina y un tractocamión doble articulado. La familia de 7 integrantes que lamentablemente perdió la vida viajaban en el vehículo Nissan Platina, provenientes de la ciudad de Altamira, con vecino Nuevo León, luego de que este fin de semana festejaron una quinceañera, quien desafortunadamente también perdió la vida en el accidente. Por otra parte, las cuatro personas lesionadas viajaban en el vehículo Atos, quienes fueron identificadas como Daniel Carrizales Mendoza, de 21 años, José Sandoval Flores, de 32 años, y Jeanette Guadalupe de los Reyes, de 25 años, así como Diamanta Verdín Sepúlveda, de 28 años de edad, mismos que fueron trasladados a un hospital de Ciudad Victoria para que recibieran atención médica de urgencia. Al lugar del accidente, se trasladaron elementos de protección civil y Cruz Roja de Estación Manuel González y Yera para brindar ayuda a los lesionados. Según la información recabada en el lugar, el accidente se suscitó cuando el conductor del vehículo Atos intentó rebasar el tráiler, no percatándose del vehículo Nissan Platina, por lo que se impactó de frente con dicha unidad, la cual giró e invadió el carril del tráiler. El conductor de la unidad pesada quedó a disposición de las autoridades en calidad de detenido. Las personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente fueron identificados como Víctor Manuel, de 36 años, Yanni, de 36, Eli, de 43, Perla del Carmen, de 15 años, Medan y Victoria, de 11, Carmela, de 36, y Esaú, de un año, seis meses. Con información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.